Si tú crees que yo te voy a decir mala palabra antes, mala palabra, arrancaron, desbujé de eso, porque ahí empezó, mira, con consentimiento. Bienvenidos al Antivirus, un show a prueba de todo. Isaías González es mi nombre. La cocina, más que fogones y sartenes, es una gran experiencia y más que platos exóticos, extravagantes y suculentos, es una magnífica aventura. Precisamente ella, mi invitada de hoy, es una gran aventurera del mundo de la gastronomía en República Dominicana, que conquista corazones con cada una de sus recetas y con esa personalidad tan maravillosa que la caracteriza. Una pizca de belleza, una cucharada de dulzura y dos tazas de muchísimo talento. Y como resultado la tenemos a ella, mi gran amiga, la chef Rosalía Mejía. Dios mío, bro, esto está fuerte con este intro. Esto está puyó de mis gravates. Bueno, ya lo tenemos. Yo voy a coger, mira, ese ching, wow. Yo te lo mando. Gracias por eso. Gracias por eso, de verdad. Y yo para mí, un placer y un honor de que finalmente, señores, finalmente se me dio. Sí. Estoy aquí. Estoy aquí. Y yo encantadísimo de volver a coincidir contigo luego de tanto tiempo. Ay, sí. Para poner en contexto a las personas, hace cinco años que nos conocemos. Sí, sí, sí. Yo tuve el honor de ser ocasionalmente fotógrafo tuyo en el lugar de trabajo del cual tú perteneces como influencer. Sí. Y de verdad que me alegra las vueltas que ha dado la vida que ahora yo tengo el honor de tenerte a ti en mi espacio. No, y de yo verte también tú siendo parte de algo tan grande y ahora verte tener algo propio. Tú entrevistándome a mí, o sea, no, esto está fuerte. Te felicito. No, pero de verdad. Y te lo ha ganado porque ha sido muy grande el éxito que tú has desarrollado durante estos años, inmersa en el, reitero, el maravilloso mundo de la gastronomía. La verdad que es maravilloso el mundo de la gastronomía. Y se ha guayao la yuca en buen dominicano. Y literalmente. Hablando de yuca, ¿verdad? Se ha guayao, se ha guayao. Claro que sí. La verdad que no me puedo quejar. He sido muy, muy bendecida. Y hemos visto de verdad que todo el apoyo que ha recibido, porque es increíble de verdad como cada receta como que vuelve loco a las personas. Yo creo que todos nos conectamos de alguna u otra manera con el tema de la cocina. Y que personas como tú, a través de todo tipo de recetas, dulces, saladas, no importa, genera como que esa conexión y hasta emociones encontradas. Eso es algo que lo hace maravilloso. Mira, me encanta eso que tú mencionas, porque para mí la cocina es precisamente eso. La cocina es conexión, la cocina es amor, la cocina es un abrazo, la cocina es familiaridad. O sea, como yo veo la cocina y veo mis platos, o como me gustaría pensar que son mis platos, es que cada vez que tú cojas un bocadito, que tú pruebes algo mío, o que tú veas mis recetas, que en redes tú las puedes ver más fácil que probarlas, es eso, que tú sientas un abrazo, que te lleve un recuerdo, que te lleve un momento en específico. Esa es la cocina para mí. Claro que sí. Pero tú siempre tuviste ese interés por dedicarte a la cocina, o fue en algún momento ya siendo más grande que te picó esa hormiguita. Wow, mira, yo siempre cociné. Yo siempre estaba metida en la cocina, cocinando en casa de mi abuela. Ninguna de mis abuelas cocinaban. Mi abuela paterna cocinó, pero falleció cuando yo era muy chiquita y no tuve el chance de cocinar con ella. Pero parece que ese gen como que se me pasó. Pero no tuve el chance de cocinar con más nadie. O sea, de eso di que, ay no, que mi abuela cocinaba y yo me la pasaba. No, eso así no se me dio a mí. No. Pero siempre estuve cocinando en la cocina en casa de mi abuela. O sea, yo me quedaba viendo cómo se hacían los arroces, las carnes, todas esas cosas. Y todos esos olores, yo creo que me fueron enamorando chin a chin. Ah, sí. Y ya cuando fui un poquito más grande, yo era de la muchacha en el curso que llevaba, que si lo dulcito, que si vendía esto, que si hacía tal cosa. O sea, yo era esa. ¿Qué tú llevabas en ese entonces a la escuela? Bueno, lo usual. Brownie, mantecadito, supirito, polvorón y todo eso. Lo fácil. Ah, pero bien. Hecho por ti. Hecho por mí. Yo siempre he sido muy crafty y muy hábil con mis manos. O sea, algo que no mucha gente sabe es que yo cogí cursos de plata y cobre. O sea, yo hacía prendas también. Oh, sí. Entonces creo que todo lo que tenga que ver con las manos a mí me emociona. Me gusta. Todo lo que tiene que ver con arte y con artesanía. Con crear. Sí, sí, sí. De verdad que sí. Y tú recuerdas ese primer plato. Hablaste de los dulces, de los brownies. Pero ese primer plato, esa primera receta como tal que tú hiciste por primera vez en tu vida. Oh, buenísima pregunta. Esa primera receta que yo creé. Yo en realidad soy repostera. Pero obviamente como estábamos hablando de la vida, nos ha llevado a enfocarnos en otras cosas. Claro. Pero la repostería es como mi momento de terapia. Y cuando yo estuve estudiando en Boston, yo estudié en Le Cordon Bleu en Boston, y estudiando allá, mi bizcocho favorito es el Red Velvet. O bueno, era en ese momento. Ahora es otro. Pero en ese momento era el Red Velvet. Y me costaba tanto encontrar esa receta como el bizcocho que a mí me gustaba. Yo probé muchísimo, muchísimas marcas súper famosas con su Red Velvet. Ahí no me cuadraba. Y yo cogí una semana, yo estaba estudiando y cogí esa semana. Y yo dije, yo voy a crear mi propia receta. Y eso fue un trial de ponerle un chismadeto, quítale un chindeto, pone esto. Y tú sabes que las reposterías son fórmulas. Sí. O sea que yo me volví como Dexter en mi cocina. Creando esa receta hasta poder lograr ese bizcocho que a mí me gustaba. Y obviamente ya lo tengo. Así que yo creo que ese es mi pequeño bebé. No, tu primer bebé. Me gusta cómo lo defines ese tema. Sí. Eso fue parío. Parío con dolor, marido. Por lo menos una semana nada más y no nueve meses. Pero un parto como quiera. Sin embargo, tengo entendido que fue un chef amigo de tu padre, digamos, que te dijo o te sugirió que tú deberías estudiar cocina. Mira, se me abogan los ojos. Juancho, él se llama Juancho Ortiz, él falleció hace ya unos meses. ¡Ay, Dios! ¡Invertígate! Aquí se hace la tarea. No, te voy a decir por qué me emociona tanto. O sea, la cocina de Juancho es, así mismo como te mencionaba, es súper familiar. Es esa cocina de casa, con buen sabor, fácil de hacer, que tú puedas recrear con lo que tú tengas. Y a mí me costó mucho tiempo. Vamos a decir, sentirme segura de mi tipo de cocina. Por ejemplo, yo veía tanta persona que admiro cocinando, que hacían tantos platos vanguardistas. Y yo decía, pero yo se hace eso, pero ¿por qué no me nace? ¿Por qué yo no lo hago? ¿Por qué yo no hago eso? O me juzgaba, o me castigaba de lo que yo estaba haciendo. Y con el tiempo, y de verdad, gracias a Juancho, fue que yo dije, pero ven acá. O sea, mi tipo de cocina es E. Yo soy cocina fácil, rápido, sencilla, que tú puedas resolver con lo que tú tengas en tu casa. Pero llenito de sabor. Lleno de sabor que, como te dije, te lleven a un recuerdo, que te lleven a un momento, que te lleven a un abrazo. Y eso fue Juancho. Juancho me entregó esa seguridad que tal vez yo no tenía hasta ese momento. Y ese momento clave con Juancho, él era uno de los mejores amigos de mi papá. De ahí es que nace nuestra cercanía y relación. Y nosotros estábamos de fin de semana en Constanza. Y yo tenía 13 años. Y él estaba cocinando. Recuerdo como hoy, bueno, ven un videíto por ahí. Ya lo verás. Él estaba haciendo unos boulevans relleno de sour cream, caviar y mermelada de guayaba. Y ese momento a mí nunca se me olvidó. Nunca, nunca se me olvidó. Y yo estaba en pijama. Juancho fue ahí, yo estaba en pijama, fue ayudándolo. Y él salió de la cocina y le dijo a mi papá, ella tiene que estudiar cocina. Yo en ese momento ni sabía que eso se estudiaba. No, no. Ni idea, ni idea. Y siempre, o sea, siempre me ha gustado la cocina. Pero cuando él le dijo eso, yo, wow, o sea, es posible eso. Así que Juancho tiene tanto que ver con mi formación, con mi base, con mi cocina, con todo. Que ya cuando yo regreso de estudiar fuera, fue que yo entro al programa de televisión con Juancho y Leandro. Así que él siempre estuvo parte dentro de mi proceso. Maravilloso. Y vamos a hablar sobre tu incursión a la televisión precisamente. Pero antes quiero irme un poquito más atrás. Y es que, como tú dices, estudiaste en Boston. Sí. Pero tengo entendido que tú no estabas como que tan segura de irte. ¡Háblame de eso! ¡Eco, me! Como que lo pensaste mucho, lo pensaste mucho. O sea, tú y yo relajando de hacer investigación y ya veo que tú le dices, pero exhaustiva. ¡Exhaustiva! Y yo creo que me quedé corto, pero... Oye, me mira... Bueno, pues sí, yo terminé el colegio y yo me había inscrito en la universidad afuera. Pero mi hermana había hablado con mi papá y le dijo, mi papá y mi mamá, y le había dicho que yo necesitaba vivir esa experiencia de vivir sola, que estar sola, que sé yo, que cuánto. Y yo le dije, wow, como sin relajo, como un mes antes de yo irme, yo le digo, yo no estoy lista. Yo no estoy lista para vivir sola. No me siento lista. Bueno, pero gracias a Dios, o sea, yo pensaba que me hubieran hecho un bochazo. Gracias a Dios no me echaron ningún boche. Simplemente me dijeron, ok, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? Y yo, mira, yo no sé. Yo voy a ir a X universidad, voy a coger mi examen. Cuando yo vea los pensums, yo te digo que lo voy a estudiar. Y como muchos, muchos alumnos, yo llegué, yo chequé el que menos matemática tuviera. Clásico. Grave, ¿verdad? Grave. Yo chequé el que menos matemática tuviera y era mercadeo, publicidad. Como te dije, yo siempre he sido muy creativa, muy con hacer cosas con mi mano y me fui por la publicidad. Me encantó. Sí. Me encantó. La verdad que me iba... A mí que era colega de Cote. Me iba súper bien. Pero, ¿qué pasa? En mi segundo año, yo entro los domingos en un diplomado de cocina en El Domínico con Elisa de León. Elisa, te mando un abrazo. Bueno, estando en ese diplomado, ya todo el mundo que yo conocía de Boston regresó. Ya todo el mundo terminó allá. Te quedaste tú sola, como quien dice. Yo estoy aquí estudiando mi cocina los sábados. Ok. Un diplomado. Y estando en ese diplomado, mi profesora, Elisa, la quiero y la adoro, me agarra y me dice un día, Rosalía, ¿pero qué tú haces aquí? Y yo como que, ¿qué yo hago aquí? Estudiando. No, no, ¿qué tú haces aquí? O sea, se nota lo mucho que tú lo vives. Se nota lo que te encanta la cocina. Yo entiendo que tú deberías irte fuera. Y ahí se me prendió el lombillo. Yo empecé mi trámite de nuevo con el mismo admissions rep que me recibió la otra vez. Yo llené mis papeles, llené mis cosas. Ahora, ¿qué sucede? Yo me iba el primero de julio. Mi papá fallece. Mi papá fallece ese mismo año en junio. Varias semanas antes de yo irme, mi papá falleció. Mi abuelo me agarra y me dice, mira, yo sé que este era tu sueño. Yo sé que este era el sueño de tu papá que tú te fueras a tu día a cocina. Tranquila, que yo te... Que I'm gonna support you. Yo te voy a apoyar. Y yo, bueno, nada, pues vámonos. Pues, señores, yo pasé de estar muriéndome a vivir sola. Con mi hermana, mis amigos, en el mismo edificio. O sea, no iba a vivir con mi hermana, pero en el mismo edificio, con mis amigos ahí. Pasé de eso a estar completamente sola, sin amigos, de luto. Pero no lo hubiese... O sea, no lo cambiara por nada. Yo no lo cambiara por nada. Y entonces ahí yo pasé de ser súper mal estudiante en el colegio. Me iba muy bien en publicidad, pero en el colegio yo era grave. Pasé de ser grave en el colegio a graduarme con honores de la universidad. O sea, yo vivía mis clases, vivía mis profesores, vivía mi proceso. Y ese, vamos a decir, esos meses de luto que yo duré al inicio, me ayudó también a yo como a sentar cabeza, a yo sentirme segura de mí, sentirme segura de estar viviendo sola, de poder absorber, de verdad, todo lo que yo estaba aprendiendo en la cocina. Y ese fue mi... ese trayecto. Claro. Hasta llegar a Boston. No, pero de verdad que muy bien. Y te graduaste con honores, como dices. Y me gradué con honores. ¿Quién diré? En mi familia me dicen la cajita de sorpresa. Ah, porque no te lo esperaba. Jamás. Te digo que yo era mal estudiante y sabías. Cuando yo te digo mal estudiante, era una cosa seria. No, porque eso es normal. Muchas personas que quizás no son buenas en las asignaturas que todos... Claro. Por las que todos pasamos en la escuela. Pero de repente nos va de manera excelente en algo que sí verdaderamente nos apasiona. Claro, claro. Y ahí yo digo, o sea, yo no soy madre todavía, pero digo, el momento que yo tenga mis hijos. Digo, no, no sé. Hay que ver el momento que llegue. Pero yo digo, conchale, yo tal vez no me fijé tanto en las notas precisamente por eso. O sea, claro, yo aprendí muchísimo y me arrepiento en realidad de tal vez no ser un poco más aplicada. Pero no, o sea, la universidad es lo que te hace al final. No, y que el conocimiento nunca está de más. Pero la realidad es que todos nos vamos a destacar o en una cosa o en la otra. No todos nos vamos a destacar en lo mismo, necesariamente. Y creo que por eso es lo importante de tú encontrar eso que te llene. O sea, de tú encontrar eso por lo que tú pudieras vivir. No solamente si, vamos a decir, si tú estás en la universidad estudiando algo en específico, pero tu hobby es otro. O sea, no todo el mundo vive de lo que estudia. Pero tú encontrar eso que te llena, eso que te hace feliz, que tú pudieses hacerlo todos los días, yo creo que eso es lo que no tiene precio. Así es. Ahora bien, hablando de todo un poco, tu comida favorita. Yo sé que es bastante particular preguntarle eso a alguien que se dedica a eso. Pero ese plato, esa comida que a ti te vuelve loca. Si eso fuera lo único que tú pudieras comer el resto de tu vida. Oh, wow. Ya tú ves, ya me lo complicaste. Ya me lo complicaste. Mira, un grito, wow. Wow. Así que yo me pudiera comer mi vida entera. No, arroba, bichueli, carne. Mi vida entera. Pero con, con, con. Ah, claro. Bueno, y tal vez uno totoncito, o tal vez un plátano maduro. Pero si yo pudiera comer mi vida entera. Ah, pero excelente. Claro. Sí, sí, sí. Otro golpe, mangu. Yo soy full dominicana, eh. Te gusta mucho la comida creolla. Uh, me encanta. No la hago. Confieso. Uh. Confieso. Tú ves, detalles. Eso no sale. Lo que estoy diciendo a ti. Yo no suelo hacer la comida dominicana porque yo estoy buscando un sabor muy particular. Y es el sabor de la casa de mi abuela. Y yo estoy clara que yo nunca voy a llegar. Entonces, lo que yo hago es, yo me la como en casa de mi abuela. Ahí está. Para compensar. Y ya. Ahí equilibra. Y ya, exacto. No me, no me, no me entro en ese mundo. Eso lo dejo allá. Y aquello que no comes, ni que sea lo único que estuviera, que existiera en el mundo. Cónchale. Yo creo que yo voy a decir algo un poco controversial. Aguacate. Pues te cuento algo. Ay, ¿tú tampoco? Yo tampoco quiero saber del aguacate. Dale ahí. Dale ahí. Ojo. Ahora. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. A mí me acaban cada vez que yo digo eso. Siempre. Siempre como que estamos diciendo un insulto. Mínimo. Mira, yo debería crear un grupo nada más de eso. Porque quizás ya te cuento que somos varios. Sí, yo sé que sí. Somos varios. Y yo sé que hay veces que da vergüenza uno decir que no le gusta el aguacate. Yo no tengo que ver, yo lo digo sin miedo. Pero somos muchos. Somos muchos. Claro. Pero te cuento que algo que yo hago es, porque yo todo lo pruebo. O sea, yo no te digo ni que no, eso no me gusta. Yo sé que no me gusta porque yo sé que no me gusta. Claro. Todos los años, yo le doy dos chances. Momento específico, no sé, depende. Yo le doy dos chances. Yo voy a no. No es posible que un aguacate todavía no me guste. Entonces yo le doy un chance. Yo lo pruebo. No, todavía no va. Pero creo que es un tema con la textura para mí. ¿Será? Creo que sí. Porque mira, o sea, sushi. Yo cojo ese palito y ¡zum! Para afuera va ese aguacate. O sea, no hay forma. No llego al punto de que me infecta la comida. Que tengo amigos que son así. Si hay aguacate en el plato, no se comen el plato. Yo no llego ahí, pero sí hay un tema fuerte. Sí, realmente. No, y se respeta a cada quien. Al guacamole quizás yo lo soporto un poquito más. Pero no es de que tampoco que me mata. No, no, no. Yo no, no. No, no. Yo no llego a guacamole. No. No llego a guacamole. Aquí está Conti y señora acabando una de nosotros. Bueno, cada quien como cada quien. Ofendido. Él está ofendido. Ofendidísimo. Sí, porque eso es como un insulto al dominicano. Ahora, espérate. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has probado un sancochito con un guineíto parqueado? ¿Un guineo? Un guineo maduro. Un guineo maduro. ¿Mira? Inténtalo. Inténtalo. Prúebatelo un día para que tú veas. Pruébatelo. Mira, otra galleta. Sancocho con guineo maduro. Lo tienes que pasar. Mira, finito el guineo. Y tú lo pones así mismo como la taja del aguacate. Tú vas a parquear el guineo ahí. ¡Pah! Lo pica y mira. Es una excelente alternativa. Te va a acordar de mí. Te va a acordar de mí. Y sabe muy bien con la jorrea bichuela también. Claro que sí. Ah, pues dale un chance. Tú verás. Sí, claro. ¿La gastronomía de qué país a ti te gusta? Además de la comida creolla, pero la gastronomía de algún país en específico que a ti te encante. Guau. De la India, que es mi comida favorita, si no es para toda la vida. Si no es para toda la vida, es la comida de la India y si no, la española. O sea, la gastronomía española. Guau. Una buena paella. O sea, en España tú vas y todo donde tú te puedas parar a comer, todo lo que tú comas va a ser bueno. En un carrito en la calle, un restaurancito chiquitico de tres mesas en cualquier callecita, cualquier esquina. Te paraste en un súper restaurante, tú siempre vas a comer bueno. Eso me gusta. Definitivamente. Y en un chancecito vamos ahora sí a hablar de tu incursión en la televisión. Ya que ha aceptado en varios escenarios y de la radio también. Pero antes, viene dinámica. ¡Ay! Esto es un clásico de aquí, de este espacio. El antivirus se llama bajo presión. Estamos preparados. Es tan simple como que yo te voy a dar una categoría. Tú me darás tres respuestas en base a esa categoría en tan solo cinco segundos. Ok. Eso es cuestión de pensar rápido así. Yo no pienso tan rápido, Isaías, pero vamos a ver qué sale. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a ver qué sale. Me tienes que decir tres cosas que encontraríamos en la nevera de tu casa. Ah. Mantequilla Lurpak, cream cheese Arla y leche Milex. Oh, como debe ser, claro. ¡Ah! Ahí no hay fallo. Embajadora de Mejías Cala, como debe ser. Me tienes que decir tres postres. Tres postres. Tres leche, flan de leche y dulce de leche cortada. Ahí está. Me tienes que decir ahora el nombre de tres chefs dominicanos. Paulete Jada, Juancho Ortiz y Cheftita. Ahí está. Excelente. Todo sumamente bueno. Y aquí hay muchos chefs de verdad que admirables. Ahí sí. La verdad que sí. Me tienes que decir, Rosa, tres alimentos que no pueden faltar en una cena navideña. ¡Guau! More de bichuela negra, cerdo, claro y patelito. ¿Cómo debe ser? Bueno, y ensaladas rusas, ya que estamos en eso. Bueno, podemos seguir. Los patelitos te gustan con paso o sin pasa? Con pasa. Con pasa. No me digas. Ay, pero abriste los ojos. ¿Te gustan con paso o sin pasa? No, no, no. Nunca pasa. Siempre pasa. Es como un pa. Una sorpresa. ¡Guau! Mira. Que tú no te lo esperas. Claro, me encanta. Y cuando tiene dos, me emociono. ¡Ah! Bueno, normalmente ¿cuánto lleva cada uno? No, normalmente uno. Cuando tiene dos, fue uno que se coló. Ok. Entonces eso es doble sorpresa. ¡Ah, interesante! ¿A ti te gustan con paso o sin paso el baterito, Coti? No, yo soy... Estándar. Ah, tú no tienes que ver. Tú bueno la moleta. Bien, bien. Mejor. Estamos mejorando. Claro, como debe ser. Me tienes que decir el nombre de tres de los talentos de Jessica en punto. ¡Guau! Jessica, Fiorell y Carla. Como debe ser. Claro que sí. Y finalmente, me tienes que decir, esto le da pie al próximo tema, tres famosos que estuvieron en Masterchef Celebrity. Tres famosos en Celebrity. Ajá. Sabrina y Sabri Jochi Santos. ¡Excelente! No, pero le fue... ¡Óyeme! ¡Caramba! Oye, eso fue hace mucho. Fue hace mucho, pero lo tiene bien fresco. Sí, lo tengo fresco. Adelante, Coti. En sus inicios, en la cocina, ¿cuántas veces te quemaste la mano? ¡Uh! ¡Oh! Yo tengo tatuaje, Coti, mira. Yo tengo tatuaje por todas partes. Mira, esa es la más grande que yo tengo. ¿Se ve ahí? Sí, se ve, se ve. Mira ahí. Esa es la más grande. Esa fue haciendo un pavo. ¿Haciendo un pavo? Esta fue haciendo un pavo. Esta fue sacando un bicocho del horno. Esta fue con una estufa. Horno, horno. Pues sí, yo tengo ahí marcada. Tengo tatuaje también, pero tengo tatuaje de cocina. Sorprendentemente yo, porque tú tienes más quemaduras que tatuajes. Yo creo que van de la mano. Tú sí, por ahí. Van de la mano, van de la mano las cantidades. Es parte del oficio, Coti. Son gajes del oficio, claro. El cocineros que no se corta, no se quema, no se cae. Bueno, mira, yo me llevé un deo una vez. Con to y uña, sí. Eso, pero me lo llevé. Yo en clase. ¡Wow! Mira. ¿Haciendo, preparando qué? Yo estábamos, en ese momento yo estábamos en el restaurante. O sea, nosotros teníamos un restaurante que tú pagabas un fee y tú tenías una cena seis tiempos. Entonces los estudiantes teníamos que hacer la comida. Yo estaba en prep, o sea, preparando todos los cortes y toda la cosa. Y yo, ¡tata, tata, 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 tata! ¡Tata, tata, tata! Me llevé... Señores, pero no, de verdad, me llevé como medio dedo con to y uña. ¡Wow! O sea, gracias a Dios, ahí todo el mundo lo que hablaba era en inglés porque Rosalía dijo toda la mala palabra. ¡A vidas y por haber! Lo bueno es que no te entendieron. Nadie me entendió. Yo con la mano así aquí arriba. ¿Vis qué? Porque tú tienes que ponerla, no sé. La mano ahí en caramá, agarrada, diciendo todas las malas palabras a vidas y por haber, señores, de verdad, me vinieron a echar un polvito que cicatriza y saías ese polvito si tú crees que yo te iba diciendo mala palabra antes mala palabra, arrancaron desbujé de eso, porque ahí empezó, mira, con con sentimiento el ardor, la cazón oh Dios mío, no, no, no te lo cuento y me acuerdo del dolor saso en esa mano, y eso así tum, tum, tum ay, grave por si tú tenías una pregunta ahí de lo peor que me ha pasado eso fue ahí está respondida eso fue, la peor háblame de tu experiencia en la televisión cómo ha cambiado el formar parte de los medios de comunicación que han sido un importante repunte también en tu carrera bueno, ese chance se me dio, como te dije con Juancho y Leandro cuando yo regresé al país, ellos me invitaron un día a presentar una receta yo en ese momento había sacado un recetario con Mejir Calá, que gracias a Dios siempre me apoya para todo sacamos un recetario de Navidad de Navidad creo, verano no recuerdo, no recuerdo bien el momento pero me invitaron a este programa de televisión cobertura gastronómica cuatro tiempos a presentar uno de mis platos estando allá, ellos me dicen mira, tú te atreves a leer el teleprompter y yo que soy un poquito freca le dijiste que sí y yo, oh, pero claro me senté yo ahí, tan, tan, tan mi mamá estaba conmigo en esa grabación ella estaba sentada en un mueble yo no sé si tú has visto la entrevista de Tom Cruise cuando estaba hablando con Katie Holmes que él se encaramó en el mueble no, no la he visto te la voy a buscar luego mi mamá se puso casi así mi mamá estaba emocionada saltando y todo o sea, yo, qué es lo que pasa mi mamá trabaja mucho en medios y ella estaba emocionada de verme, no sé, fluir porque también te cuento Isaías que yo era muy tímida ah, sí yo era sumamente tímida me considero que lo soy un poco pero tú sabes, hay que sacar de abajo pero se sorprendió tanto de verme no sé, fluir que ella estaba súper emocionada ahora yo creo que dentro de la televisión es muy chulo estar obviamente delante de cámaras pero Masterchef me dio la oportunidad de estar detrás y guau, ahí se pasa pela sí eso es pela háblame de esa experiencia que muchas personas creen que es tan simple como las dos horas que se ven semanalmente wow pero no hay grabaciones que son de todo un día incluso no, 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 no o sea es una locura la cantidad de trabajo y la cantidad de horas que se le pone a ese proyecto te garantizo que todo el mundo que pasa por allá te va a decir lo mismo de la gente no se imagina la gente no se imagina lo que hay detrás de cámara o sea, nuestras horas de trabajo eran de 15, 18 horas sin problema eso es nosotros grabábamos en San Isidro o sea que el trayecto también de vuelta era era bien pesadito y nosotros salíamos de trabajar 4 de la mañana 3 de la mañana 5, normal ¿cuántas veces era la semana? íbamos todos los días todos los días todos los días algunos domingos todos los días sí ayuda mentalmente y al cansancio ayuda que ok, esto es una temporada esto es equitiempo yo tengo que darle dale con todo por equitiempo y yo creo que eso ayuda también un chin a tú poder organizarte y mentalizarte para tú de verdad da tu 110% entregarlo todo porque tú sabes que son 3 meses ya después de esos 3 meses tú sabes que tú necesitas una semana de vacaciones para poder reboot y cuidado y cuidado pero ese trabajo o sea y cada departamento de Masterchef que nosotros trabajábamos juntos o sea yo tenía mi departamento de gastronomía pero la verdad que todos nos ayudábamos a todos y eso era lo bonito no nada más el que cada uno hiciera su trabajo bien sino como nosotros nos conectábamos y nos ayudábamos uno a otro para que el proyecto de verdad se diera con la altura y con la magnitud que ese proyecto se merece la verdad claro que sí y de qué manera fue que entraste debimos comenzar por ahí pero en fin lo de los factores de no alterar el producto o mira te voy a decir cómo comenzaste en Masterchef yo me considero una persona muy bendecida o sea yo tengo una relación muy especial con papá Dios de verdad te lo digo y yo estaba una semana y yo dije wow yo me siento cómoda estoy cómoda y yo papá Dios me puse a rezar un día y yo papá Dios mándame trabajo mándame trabajo lo que sea que tú me mandes yo lo voy a coger quiero trabajar necesito salirme de esta comodidad que estaba llevando de ese día a día de esa zona de confort de esa zona de confort necesito como sacudir un chin eso fue un lunes que yo tiré ese rezo el jueves yo fui a casa de una amiga me encuentro con Mikey Faxas un amigo chef y me dice mira en qué tú estás ahora mismo yo no tú sabes así todo en picoteo en joseo lo mismo de siempre mira mándame tu currículum que lo voy a mandar para Masterchef claro viejo yo feliz wow qué honor pues eso fue un jueves me llamaron el viernes yo estuve por allá el lunes y empecé creo que fue el miércoles ah pues fue así friando y comiendo friando y comiendo y así fue que se me dio fue para la tercera temporada la tercera temporada exacto yo empecé con el primer celebrity ok si yo empecé yo empecé con el primer celebrity luego hice el junior si me fui no recuerdo quién fue que entró después de eso y volví ya en el en el amateur el otro amateur maravilloso de verdad pasé por las tres por las tres modalidades de Masterchef para que la persona entre en el contexto también fuiste la productora gastronómica sí exacto es decir tú eras la encargada de los retos que se vayan a hacer tú coordinar todo eso ajá coordinar todo eso de los retos de que el súper tuviera bonito de que todos los productos estuvieran ordenado y pedido a tiempo de que no faltara ni ni sobrara nada de las cajas misteriosas sí de de todo o sea todo todo pero de nuevo te digo o sea yo tenía ese departamento pero todo el mundo pitched in o sea yo no puedo coger 100% el crédito de lo que fueron esa temporada porque el trabajo es en equipo 100% claro 100% y estuviste o estás en así es Raúl y el Santi también no ya no estoy no estoy no estoy con Raúl eso fue estuviste un tiempo sí estuvimos un tiempo por allá yo estuve trabajando con Michelle haciendo receticas fáciles pero yo creo que tuve tuve ese segmento como por uno o dos meses no fue tanto tiempo la verdad ok no pero perfecto de verdad lo digo porque porque te recuerdo y me emocioné cuando vi que tú formabas parte así como me emocioné también cuando supe que tú serías parte de este extraordinario programa del mediodía en la radio que es Jessica en Punto sí cómo se da ese encuentro con Jessica para tú formar parte de este espacio wow mira ese proyecto de Jessica en Punto a mí me llama Sumaya Cordero que un saludito para Sumaya Sumaya la admiro para mí ella es una persona admirable motivacional inspiradora o sea todo y ella me llama y me dice mira yo tengo un proyecto nuevo quiero presentártelo y yo ¿cómo? I mean cuenta conmigo yo no sé lo que es pero cuenta conmigo tú me estás llamando tú me estás llamando no no cuenta conmigo entonces ella me reuní con Jessica ahí Jessica me cuenta un poco de lo que es el programa lo que va a ser el programa las personas que estarían en el programa y cuál sería mi mi rol dentro de que estoy los martes y jueves presentando recetas de nuevo recetas fáciles y yo claro que sí claro que sí cuenten conmigo y he aprendido tanto porque como te estaba mencionando detrás de cámaras es un grupo súper joven súper fresco hacemos tremenda química con Jessica he aprendido yo sé yo no te puedo explicar todo lo que yo he aprendido mi forma de describirla y yo creo no creo que eso lo he dicho en su cara pero se lo digo aquí por si lo ve o sea Jessica es una máquina de hacer dinero ella es una máquina de hacer dinero es admirable ver como ella logra pensar o que le presenten una idea y ella cambiarlo para poderlo monetizar increíble y de parte del elenco wow yo he aprendido una serie de trucos de cosas de redes de cómo cómo tú sacar un poquito más de ti para que conectar un poco más con el público y recibir de vuelta y crear esa comunidad un poquito más fuerte para más crecimiento las redes o sea yo he aprendido mira esto esto ha sido como un intensivo como un campamento intensivo hasta ahora porque ya tenemos tres meses así que mira wow la verdad que ha sido tremenda tremenda experiencia no y se nota lo comentábamos antes de comenzar esa gran esa gran química esa gran sinergia y la manera en cómo cada uno de los integrantes del programa se integra valga redundancia en todo lo que es la logística la producción del espacio y que todos tenemos pensamos similar pero no entonces cada quien le pone su sazón su toque su toque a los comentarios y siempre con el marco del respeto o sea ha sido muy enriquecedor esta experiencia de verdad que sí y obviamente yo he podido conectar y conocer muchísima gente o sea a mí me encanta el mundo urbano ah sí me encanta lo consumo sí te gusta tu dembow me encanta mi dembow a mí me encanta mi dembow de verdad yo no lo no lo promociono como tal pero te lo disfruta uy me encanta a lo interno me encanta entonces toda esa música todos esos artistas que estoy pudiendo conocer o sea wow gracias porque obviamente eso es una oportunidad y un privilegio que tengo a través de este programa claro que sí tus artistas urbanos favoritos ya quedamos por ahí uy ahora mismo j1 ahora mismo oh sí j1 él tiene flow ese tipo tiene flow o el dembow de la 42 encendido ahí me gusta a mí me encantaría ir pero me da un poco de miedo sí quieres ir a la 42 yo estoy esperando a ver quién es que me va a llevar quién es que me va a llevar no pero háblate con los mismos muchachos mira a ver yo sé que yo voy a llegar un día yo voy a llegar yo voy ahí un día segurísimo claro que Capricornio estuvo por allá también por el programa o sea que agárrate de ahí a él fue uno que yo agarré y yo mira tú me mandas un mensaje por aquí a todos lo he grabado todos los que admiro y me gustan y consumo le he grabado algo no pues eso está genial de verdad sí para seguir aprendiendo de cara a quien claro no y mira yo estuve para que vean estoy tirando cosas yo estuve en Villa Carmen hace unos años un diciembre que fui a un parque estaba viviendo en un parque en Villa Carmen con un amigo que vive de por allá y wow o sea yo creo que yo vi la realidad dominicana ahí o sea fue eye opening como se dice eye opening en español como sí sí me abrió los ojos completamente de la realidad dominicana en el sentido de que todo el mundo estaba viviendo ahí pero habían tantas madres jóvenes muy jóvenes o estaban embarazadas o que tenían un niño de dos años en pañales de la mano con la cerveza en la otra ay sí porque obviamente no tienen con quien dejar el hijo pero quieren salir son joven quieren salir tienen el hijo o están embarazadas pero quieren ver gente o sea para mí fue wow fue wow no no hay forma de describirte la sensación de 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 lo que yo experimenté ahí pero yo dije conchale uno al vivir de privilegio no puede ver lo que es la realidad de la de la república dominicana es una realidad latente de muchos sectores sí no solo de república del santo domingo sino de república dominicana sí completa entonces satanizamos y queremos crucificar lo que es el dembow pero tírense para allá para que ustedes puedan ver o sea eso es lo que se ve nosotros nos estamos viendo aquí que están enamorando con rosa y ramos de flores no ven a ver la realidad o sea vete para allá para que tú veas para que de verdad tú puedas decir y hable con criterio no nada más quejate exactamente porque con decir un comentario en las redes sociales no se soluciona nada sí hay que ir al lugar de los hechos y presenciar cuál es la realidad claro y tú de verdad vivir de qué es lo que tú te estás quejando cuál es tu queja que lo estén cantando que lo estén así que lo estén expresando pero tírate para que tú veas porque están hablando de su realidad lo que se vive es peor que lo que se canta claro exactamente está buena esa sí lo que se vive es peor de lo que se canta lo que se vive es peor si ustedes creen que lo que se canta es algo de verdad que intolerable para el oído tírense para el barrio para que vean para que sepa sí sí esa es la realidad y cada quien aportando un granito de arena pero desde la solución no desde simplemente quejarse claro podemos crear un precedente y hacer un cambio de verdad sí 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 yo no creo en eso de censurarlo no creo en eso yo creo que la educación se da a cada quien en su hogar y si lo van a oír bueno pues que tú te entendiendo con lo que tú te escuchando y vamos entonces a guiarte a partir de lo que tú te escuchando pero eso cuando la cosa tú banea o censura o cancela ahí donde más la gente lo quiere consumir más la gente lo quiere entonces hay que ser un chisme inteligente de ahí y supongamos que cancelen a uno viene otro y hace lo mismo o peor claro o va a buscar la plataforma de hacerlo y todo el mundo va ahí a donde sea o sea cuando tú dices que no se puede no se puede algo ahí es donde la gente le gusta exactamente nos gusta lo prohibido esa es la realidad claro Dios mío es un tema pero sí aplica para todo pero la música no escapa esa es la realidad y lo extrapoló a un comentario que bueno de hecho ha sido muy viral en las redes sociales de mi amiga Ramsely de Jesús Lamore que habló justamente de eso de que cuando tú tienes un hijo bien criado por más que él vea lo que vea él se va a mantener enfocado como un caballo de frente firme y eso es algo que deberíamos tener bastante claro de que no importa lo que venga el problema no está en lo que se escuche o en lo que se vea sino en qué tipo de crianza y en qué valores uno tenga claro para que eso no lo afecte claro mientras tus valores y tu crianza sea la base tus hijos van a estar bien por supuesto que sí si te preocupa entonces bueno ve a ver por qué que tú te preocupas revísate claro que sí ahí son diversos factores que juegan sí 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 pero es importantísimo volviendo al plano gastronómico cualquiera puede aprender a cocinar wow mira nunca me habían hecho esa pregunta mira yo creo que sí yo creo que cualquiera puede cocinar ahora creo que tu estado de ánimo en el que tú cocines tiene muchísimo que ver así muchísimo que ver eso que dicen que no me salió mal yo estaba estaba molesta estaba aquí ya estaba lo que sea me salió mal eso es cierto claro así eso es verdad yo por ejemplo si estoy cruzada así que yo digo si yo estoy cruzada no puedo cocinar porque no me va a salir bien los bicochos no suben las galletitas quedan mal el arroz queda patado todo queda mal eso también aplica para todo sí exacto tú tienes que saber cuándo es el momento para tu cocinar ahora yo veo la cocina como algo terapéutico mientras tú una persona que no cocine yo tengo mi receta lo más importante tú lee la receta primero antes de tú empezar tú lee la receta completa para que tú tengas más o menos una idea de lo que tú vas a hacer ahora si tú te centras de que yo lo voy a hacer porque yo lo quiero hacer sin que sea pesado claro todo el mundo puede cocinar ahora si de verdad de verdad no te gusta entonces mejor ni trate claro porque hay gente que dice tiene que decir la intención claro me da mucho calor tiene que haber una intención para tú poder cocinar eso es así me gustó esa definición así que la voy a decir y yo creo que la cocina se puede decir que es no sé si el sexto lenguaje del amor pero por lo menos forma parte importante de uno de ellos o el tema de los actos de servicio claro se enamora por la boca te lo digo yo así te lo digo yo claro claro se enamora por la boca yo creo que cuando tú por ejemplo si yo estoy empezando a conocer a alguien estoy empezando a conocer a alguien tú sabes lo que tú recibí algo que hiciste tú mismo o sea que te hicieron con tus manos es diferente cada es diferente o sea yo siempre digo que en cosas especiales las madres los padres todas esas celebraciones cuando tú sacas de tu tiempo y tú lo haces tú para tú agradar a otro se recibe diferente así es se recibe diferente y sabe diferente porque tú se estás haciendo con amor entonces cuando tú tienes esos esos pequeños detalles esos detalles con sabor que de nuevo si lo hago yo te va a transportar a algún lugar claro que sí entonces es más especial claro que se enamora por la boca yo creo que yo lo subiría un chinde los textos de lenguaje debe ser como do el segundo algo así así claro debe ser un poquito más importante yo creo quien te cocina te quiere oh sin duda claro que sí sin duda vamos a hablar del antojo que fue un proyecto que nació tengo entendido que en pandemia sí 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 háblame de este proyecto tan interesante el antojo te empausa el antojo te empausa porque bueno la verdad que tenemos muchas cosas pero el antojo básicamente nació de que así como yo te decía de de que estábamos hablando que la gastronomía tiene tantas ramas y tantas cosas diferentes que se pueden hacer en pandemia nació el antojo cuando yo como persona antojada al fin yo cocinaba mis antojos y un día me preguntan ay Rosalia cuál es el mejor plato que tú has hecho ahora en pandemia y yo ahí tal eso fue un sábado que me preguntaron eso el domingo yo hice unas conchas que me quedaron o sea brutal y yo dije no porque yo necesito que la gente pruebe esto yo necesito que lo prueben y así fue que nació el antojo yo dije no que lo tienen que probar yo saqué mis cálculos ya te dije que hay una mala en matemática ¿verdad? yo lloré yo ese día lloré sacando números lloré sacando números porque estaba bregando con números y lo empaqué que se yo que cuánto puse el precio y yo dije no yo necesito venderlo lo estaba vendiendo en tres formatos diferentes diferente tamaño y era una cena o una comida o sea era aliviándote ese momento en pandemia en donde tú no quería tú quería comer bueno pero no quería cocinar entonces vaya combinación exactamente entonces ahí nació el antojo luego yo hice el hice creo que fue un cake y luego hice la crema de maíz que bueno en mi plato de insignia me he quedado en el maíz vienen cosas nuevas por ahí con el maíz pero el antojo sí fue un un bebé temporal mientras tanto claro o por ahora ¿verdad? pues no sabemos no sabemos lo que el futuro depara claro que sí creo que contiene una pregunta ¿verdad? ¿cuál es el antojo más extraño que has tenido? el antojo más extraño que has tenido yo te la tengo mira me muevo la boca cuando yo era chiquita todo tiene un cuento cuando yo era chiquita a mí me encantaban los comer bizcochitos de vainilla plain de super los bizcochitos plain de vainilla de super pero con queso vincent oh wow señores ahora lo que ustedes van a hacer primero los bizcochitos se comen si tiene supiro se comen quitándole la capa de arriba y tú lo volteas este no tiene supiro oh sí pero tú le quitas la capita de arriba entonces esa capita de arriba tú la vas a dejar para el final porque tiene como más tú ves que se te pegan en el cielo de la boca esa parte de arriba esa se queda para el final tú empiezas con la partecita de abajo tú lo partes en cuatro y va cogiendo chin a chin bizcochito quesito bizcochito quesito wow y Coty te cuento que ese antojo es desde que yo tengo como ocho años sí como ocho años y al día de hoy todavía me da ese antojo pero muy bien y yo creo que nadie bueno mi hermana mi hermana y yo no comíamos ese antojo sí después aparte de nosotros dos yo no sé quién más se lo come así que si ustedes algunos de ustedes les gusta ese mix por favor déjenme saber para saber que no estamos solas en tu casa hay alguien más que se haya dedicado al tema de la cocina así de lleno o solamente tú no 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 solamente yo solamente yo ¿a qué se dedica tu hermana? mi hermana es vicepresidenta de planificación estratégica un nombre así muy bueno cosa de Mejercalá ah pero muy bien sí bueno de cierta manera va de la mano tú ves aunque no se dedique en lleno pero mira te cuento que mis mejores menú mira yo creo que no se lo he dicho para que lo vea mis mejores menú o mis mejores sí menú me lo hace ella así ella yo con ella yo consulto o ella es de de mis probadoras oficiales con ella yo consulto qué te parece esto cómo te suena esta combinación qué tú crees de esto ayúdame con esto ella es mi paladar o parte de mi paladar tu paladar mira qué lindo está eso no pero de verdad que yo estoy emocionado escuchándote sí ciertamente que sí sin embargo algo interesante volviendo un poquito más hacia atrás hacia tu niñez para hablarlo brevemente es que a pesar de dedicarte a la cocina llevar un estilo de vida saludable ha sido algo desafiante porque tuviste sobrepeso por ahí que tú te vas a ir ahora cómo lo superaste ese tema superado ese tema no es superado ese tema no es superado acuérdate que eso está aquí acuérdate que eso está aquí ah bueno sí te voy a responder mira siempre en todos los talleres me preguntan ay Rosalía y cómo tú te mantienes bueno porque yo no me lleno o sea yo como mucho Isaías yo como mucho cuando te digo mucho es mucho entonces si yo comiera hasta saciarme o hasta sentirme satisfecho que es como se supone que tú comas yo tuviera como un barril o sea yo tuviera yo llegara rodando a los sitios la verdad pero yo aprendí estando muy joven obviamente yo hice todas las dietas a vida y por haber qué sé yo cuánto pero cuando yo estuve en la universidad que yo engordé esos freshman 15 que dicen que las primeras libras de cuando tú vives fuera yo las cogí todas el doble o sea yo estaba yo tengo una foto por ahí que te la enseñaré luego mi cuerpo parecía de una doña de 60 años no me digas o sea yo me cansé yo tenía que caminar para llegar a la universidad yo me cansaba muchísimo subí escalera era me pesaba mucho yo siempre había hecho ejercicio pero nunca había tenido como esa ese conocimiento de comer saludable o el por qué a ese momento de mi vida yo no comía vegetales por ejemplo yo contándote eso ahí cuando yo llegué a Boston cero vegetales cero frutas cero nada de eso y cuando me vi todas estas libras de más yo dije no pero espérate mi papá también era era muy muy gordo él se se operó para rebajar incluso le hicieron cinco bypass o sea era una persona de mucho peso entonces yo quería irme del lado contrario de mi genética o sea del lado de mi de mis padres hay muchas personas de sobrepeso que obviamente eso lleva a muchos problemas de salud entonces yo dije no pero espérate vamos a hacer algo yo me puse a leer ya como yo estaba cocinando yo sabía el por qué de algún ingrediente el beneficio de algún ingrediente toda esa cosa me puse a leer me puse a hacer ejercicio full y me empecé como a limpiar mi alimentación me empecé a limpiar mi alimentación el por qué yo debería comer esto no más de esto combina comida aprendí a comer vegetales lo empecé disfrazando ya ahora me encanta una ensalada pero fue fue difícil y más difícil es que es aquí o sea es aquí todo está en la mente y no y no te niego o sea obviamente yo tengo un momento malo y un momento bueno yo tengo por ejemplo ahora mismo como cinco meses sin entrenar esto es primera vez desde 2011 primera vez que yo duro tanto tiempo sin entrenar pero yo lo voy a coger claro y en algún momento yo vuelvo recojo y retomo y le cojo el amor pero la verdad que ha sido muy difícil es muy difícil es una lucha de todos los días de todos los días de todos los días claro que sí en algún momento pensaste tirar la toalla dentro de este mundo de la cocina dejar esto no jamás no mira nunca nunca no me viera haciendo otra cosa no me viera haciendo otra cosa o sea algo que tenga que ver con cocina pero no me no me veo no te imaginas dedicándote a algo esa es mi próxima pregunta de hecho ¿a qué tú te dedicarías si no conocieras la gastronomía? wow o sea ¿no? te iba a decir bueno tal vez no pero no me veo en publicidad tampoco modelo oh ofreco modelo bueno sí oh pero gracias Coti por ese piropo no yo secundo y lo secundo Dios mío pero gracias no no eso tampoco tú sabes esto es difícil a mí me pusieron mira póngalo en los comentarios si da o no da para modelo Rosalía ay Dios mío señores mira yo que uno de mis bucket list de lo que yo taché fue ser portada de Shine Magazine sí lo vi se me dio pero mira eso no es fácil o sea me quito el sombrero a las modelos yo me recuerdo creo que fue a Gaby de Sangle que en ese momento le escribí no me acuerdo a quién más que yo sabía amiga persona cercana que yo conocía que modelaban Helen Blandino que yo le decía señores miren me quito el sombrero ante ustedes o sea esto no es fácil las posiciones que si la cosa que si sumise que si la cara que si lo de o sea yo tengo un meñique mis meñiques tienen como vida wow eso es difícil modelaje jamás Coti pero gracias por el piropo de verdad sí yo estoy completamente de acuerdo con él gracias planes a futuro seguro que viene contigo en los próximos meses semanas tengo 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 muchas cosas tengo muchas cositas que te voy a decir una porque ya tengo tengo un ratico ya en eso el mi crema de maíz la voy a tener en diferentes establecimientos oh sí para ya quitarme de de tener que hacerlo yo claro ya tengo un productor que me va a hacer los la crema de maíz para tenerlo en diferentes establecimientos y tengo dos proyecticos ahí debajo de la manga cocinándose difícil pero ahí vamos simplemente está pendiente en tus redes sociales para claro para disfrutar de todo eso porque de verdad que vale la pena gracias que tú le dirías a la Rosalía Mejía de hace unos 15 años wow yo le diría que que crea en mí crea en ti da siempre lo mejor de ti no dudes nunca de tu capacidad y tira para adelante que siempre vamos a echar para adelante como debe ser siempre para adelante siempre para adelante que mensaje tú compartirías con todos aquellos soñadores incansables que luchan por lograr sus metas y por llegar bastante lejos como tú lo has hecho ay gracias por eso yo creo que que den pequeños pasos y como hablábamos detrás de cámara que no se desesperen las cosas no llegan de la noche a la mañana todo tiene su proceso todo tiene su por qué y ya cuando lleguemos a esa meta corta que nos que nos pongamos o que nos pusimos cuando llegamos ahí es que nosotros podemos de verdad ver para atrás y decir wow esto tenía que pasar por esto esto tenía que pasar por esto esto tenía que pasar por esto que no se desesperen que no se desesperen que estudien que lean que busquen que tengan personas cercanas alrededor también que los ayuden a conseguir todo eso que quieren y y que tengan paciencia paciencia ese es mi mensaje una gran virtud que poca gente aplica en estos tiempos eso ha sido difícil porque yo tampoco era paciente ah no no eso ha sido adquirido y trabajado con el tiempo ha sido difícil aprender a tener muy difícil muy difícil bueno todavía pero se logra todo se logra todo con tiempo y con trabajo y empeño tú lo puedes lograr exactamente y ya por último ¿cómo te gustaría ser recordada? wow no si tú supieras que no 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 mira algo que yo pienso me gustaría ser recordada como una persona buena me gustaría ser recordada como tú me conociste hoy tú wow qué buena persona eso es lo que me llena a mí dejar un pedacito de mí en toda la persona que yo cruce por más corto que sea el tiempo eso es suficiente así una persona buena de buen corazón y el gran legado que tú estás dejando y vas a dejar en lo que haces de verdad que va a ser una huella imborrable yo estoy más que seguro de eso gracias por eso Rosa gracias de verdad por el honor por un privilegio te reitero volver a verte luego de tanto tiempo y ver todo lo que ha venido sucediendo contigo sin contar todo lo que viene aún te deseo que Dios bendiga tu vida en abundancia que todo lo bueno te acompañe y que podamos seguir escuchando muchas cosas buenas sobre ti gracias a ellas y gracias de verdad por la invitación como dije al inicio finalmente se me dio finalmente gracias a ti por la invitación y gracias de verdad por pensar tan lindo de mí de verdad que eso se me aprieta el corazón no de verdad que desde que te conocí yo sentí esa esa buena vibra de parte tuya gracias que es algo sumamente admirable en cualquier persona y que tú lo tengas de verdad que es un gran valor agregado en tu vida gracias lo recibo claro que sí recibo de todo corazón arroba chef rosalía en las redes sociales así estoy en chef rosalía y no puedo irme sin dejar de decir algo que digo en todos mis talleres y toda la oportunidad que cada vez que la tengo escríbanme todo lo que ustedes necesiten si una receta le quedó mal si hicieron algo mío que le quedó mal si ustedes quieren un plato en específico si ustedes quieren una receta si ustedes quieren crear algo en su casa con lo que sea que ustedes tengan escríbanme me encanta que me escriban me encanta que me escriban me encanta sentir esa conexión y esa cercanía con las personas que me escriben maravilloso tú siempre estás pendiente ahí estoy pendiente son muchos los mensajes a veces repondo tarde pero siempre repondo claro que sí ya ustedes saben le pueden escribir con confianza para temas de cocina siempre no se vayan a pasar porque le estamos dando su seguimiento gracias a ti de verdad por el honor si les gustó esta amenísima conversación ya ustedes saben familia que hacer ya ustedes saben suscríbanse activen la campana de notificaciones dejennos su like comenten que les pareció esta entrevista nosotros también leemos todos sus comentarios los cuales son sumamente valiosos para nosotros que lo bueno se haga viral que lo bueno se siga haciendo viral seguirá siendo nuestra meta este es el antivirus un show a prueba de todo